Amor Davi! Amor Davi! Amor Davi! Marinho, Marinho! Marinho, Marinho! Torei dató, torei dató! Marinho, Mário, Marinho! Marinho, Marinho! Amor también, amor también. Amor también, amor también. Manilla, manilla. Manilla, manilla. No le llamó, no le llamó. No le llamó, no le llamó. No le llamó, no le llamó. Amor también, amor también. Manilla, manilla. Amor también, amor también. Manilla, manilla. Manilla, manilla. No le llamó, no le llamó. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.